Westeros Llevo a llevar mi caballo por todo el bar y voy a montarlo hasta que no pueda más Voy a llevar mi caballo por todo el bar y voy a montarlo hasta que no pueda más Con mi caballo bajo el sol, quemando un poco de flor, que me vino desde Cali, de violeta el color Con mi sombrero de vaquero, el establo lleno de cuero, voy a seguir montando con mi caballito y si me muero Entiérrame con mi dinero, que me entierren con todo mi dinero Entiérrame con mi dinero, que me entierren con todo mi dinero Tengo spray con mi jarabe, volando como un ave, doble vaso blanco, Jolly Rancher, ya tú sabes Salgo pa' la calle con un combo como el Fadel, sales pa' casarme, te aseguro que tú vas a ver Que yo te voy a salir primero, pero sigue riéndome, muero Entiérrame con todo mi dinero, que me entierren con todo mi dinero Llevo a llevar mi caballo por todo el bar y voy a montarlo hasta que no pueda más Voy a llevar mi caballo por todo el bar y voy a montarlo hasta que no pueda más Majones, botas, vivo como un rostal, gastando los chavos en mi nueva batería Por la carretera vieja ando en una monta, el sombrero de vaquero nada a mí me importa Sin estrés voy tirado pa' atrás, un feeling mientras cabalgo estoy pa' allá Voy en mi caballo pa'l viejo bar y voy a montar hasta que no pueda más Voy a llevar mi caballo por todo el bar y voy a montarlo hasta que no pueda más Voy a llevar mi caballo por todo el bar y voy a montarlo hasta que no pueda más Voy a llevar mi caballo por todo el bar y voy a montarlo hasta que no pueda más Little Nat.